El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Miley. Esta es probablemente una de mis favoritas porque es lo que llamamos la historia del buen samaritano. Y les voy a enseñar hoy acerca del amor, acerca de caminar en amor y hacer las cosas que Dios pide que hagamos. Y puedo decirles que no importa lo que sepamos, si no lo estamos haciendo, es inútil. No importando lo que sepamos, a veces nos enorgullecemos por lo que sabemos. Nos sentimos tan espirituales al abrir la Biblia y ver lo subrayado en rosa y azul y amarillo y resaltado y marcado y con estrellas. Y digo, ponemos la cara de, sí, es que he estudiado la Biblia tanto, es que sé tanto. Pero nada de ello nos hace bien en absoluto si no lo estamos haciendo. Así que voy a empezar preguntando, no para insultar, pero solo para hacerles pensar. Y me dirijo esto a mí misma también. ¿Qué está haciendo para ayudar a alguien más? ¿Qué está haciendo para mejorar la vida de otro? Y sabe, aún para mí, tengo que tener cuidado. Paso tanto tiempo dando estas enseñanzas y estudiando para enseñar estas cosas. Y me tengo que dar un puntapié en el trasero de vez en cuando y decir, bueno, a trabajar, asegúrate de que no estás diciéndole a otros qué hacer, pero asegúrate que tú lo haces. Y sí, bueno, estoy ayudando a personas con mi enseñanza y ayudando gente con los alcances. Pero lo que me interesa hoy es, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida diaria? Quiero decirles algo. Antes de que salga de este edificio hoy, si se queda para la próxima sesión, maneja casa. Cuando llegue a casa, antes de terminar el día, usted tendrá varias oportunidades de aplicar lo que voy a enseñar aquí hoy. Pero es enteramente posible que usted pueda oír todo esto. Y muchos van a aplaudir hoy y estarán de acuerdo. Van a decir que sí, sí, amén, amén. Pero es todo inútil. Sí, al tener la oportunidad de hacer algo, lo hace o no lo hace. Y le diré algo. Hay una palabra en la que debemos pensar por unos minutos, la palabra excusa. Tenemos tantas excusas de por qué no lo podemos hacer, aunque sabemos que deberíamos o decimos que vamos a hacerlo, pero no podemos ahora. Y sabe, hay una escritura en Proverbios que dice, si tú esperas que todas las condiciones sean favorables, tú nunca sembrarás. Y Juan, a menudo pensamos, bueno, cuando tenga más tiempo. Cuando no esté tan ocupada. Cuando tenga más dinero. La próxima vez yo lo hago. Pero ahora es el tiempo cuando tenemos que tomar acción. Déjeme decirle lo que el mundo necesita ver. Y lo digo con todo mi corazón. Yo realmente creo que si cada persona que se llama así cristiana estuviese en el mundo actuando como cristiano. Yo no creo que tendríamos el lío en nuestra sociedad que tenemos ahora. La principal razón por la que el mundo irrespeta a cristianos y el cristianismo es porque predicamos mucho. Y no hacemos casi nada de lo que predicamos. Es cierto. Y cuando digo nosotros, me refiero a cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias por la palabra hoy y oro que seas recibida con gracia y que cambie las vidas en el nombre de Jesús. Lucas 10, 25 al 29. Y cuando cierto abogado se levantó a probar y tentarle a él, él siendo Jesús, diciendo, Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? O sea, el participar de la eterna salvación en el reino del Mesías. Jesús le dijo a él, pues, lo que está escrito en la ley. ¿Qué has leído? Y él respondió, debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con toda tu mente. Y tú debes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Amar a Dios. Amarte a ti mismo en forma balanceada. Amar a otras personas. Si nunca me oyó hablar de amarse a sí mismo, no es algo egoísta amarse a sí mismo. Dios le ama. Usted necesita recibir su amor y usted debe de tener una respetuosa y buena actitud hacia sí mismo. No todos hacemos todo bien, pero debemos tener una muy buena, saludable relación con uno mismo, porque si no, no va a tener una buena relación con personas. ¿Y sabe por qué? Porque no puede dar lo que no tiene. Por años, después de hacerme una cristiana más comprometida y haber estudiado la palabra, le digo, yo quería amar a la gente, quería estar en paz con otros. Y yo no podía. Y Dios me tuvo que mostrar que yo no podía dar lo que no tenía. No estaba recibiendo su misericordia y no lo podía dar. No recibía su amor y no podía darlo. Así que tiene que pensar acerca de su relación con usted mismo. ¿Qué clase de relación tiene con usted mismo? Si usted no se cae bien, entonces a usted no le van a caer bien muchas otras personas. Y es todo el tiempo que tengo para eso. Ese es un buen tema de qué predicar, pero no puedo entrar mucho en eso. Así que él dijo, dijo, el hombre, él sabía lo que decía la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Bueno, me pregunto cómo se vería eso. Y digo, ¿cómo seríamos realmente si amáramos a Dios tanto como nuestra cena? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sabe cuán lejos va la gente con tal de tener algo que ellos quieran comer? Digo, ¿alguno les ha dado un antojo por algo dulce y se levanta, se viste, se mete en el carro y maneja algún lugar? ¿Verdad que sí? Esto es cierto, ¿verdad? Pero usted sabe, cuando se trata de, y no todos son así, claro. Digo, aquí ustedes hicieron el esfuerzo, están aquí un sábado para estar aquí, pero yo no hablo a los que están aquí. Hablo a muchas personas en todo el mundo. Y solo les digo, pueden tener una buena relación con Dios tanto como la quieran. Eso solo depende de cuánto tiempo está dispuesto a invertirle. Voy a decir eso de nuevo. Usted puede tener una relación con Dios tan buena como quiera. Solo depende de cuánto tiempo esté dispuesto a invertirle. Y añadámosle esto, cuánto está dispuesto a hacer de lo que ya sabe. ¿Cuántos de ustedes saben que saben que saben, y lo han leído suficientes veces, sabe, que debió de haber perdonado rápido a alguien que le hirió? ¿Cuántos saben eso? Muy bien. Pero ¿cuántos de ustedes están sentados aquí hoy enojados con alguien? Bueno, pues vamos a pasarle por el lado a eso, pienso. Pero sí, es un buen punto. Lo sabemos. Bueno, este religioso, este abogado, él sabía, él pudo contestar a Jesús de inmediato. Jesús dijo que dice la ley, oh, mire, él tenía la respuesta, de seguro se sintió orgulloso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y con todas sus fuerzas. Y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y Jesús le dijo a él, has contestado correctamente, ve, hazlo. Contestaste correctamente, hazlo. Y sabe algo que he aprendido acerca del amor y me alegra enseñar esto hoy porque necesito oírlo de nuevo. Nada le hará más feliz que quitarse la mente de sí mismo y enfocarse en ser una bendición a alguien más. Y mire, eso es cierto. Hay una actual y física energía que puedo sentir. Cuando a propósito pienso, ¿qué puedo hacer por alguien hoy? ¿Cómo puedo hacer la vida de otro mejor hoy? Hay algo no bueno cuando uno tiene la mente en uno mismo. Es que echa uno abajo y el enfoque solo en uno. Yo pienso que una de las cosas que detesto más que cualquier otra cosa, en sentirme mal o estar enferma o tener dolor en algún lado, es que eso hace que uno se enfoque en uno mismo y cómo se siente todo el tiempo. Y yo no quiero vivir mi vida así. Yo no quiero vivir mi vida solo enfocada en mí, envuelta en mí. Porque honestamente, mientras más piense en sí mismo, más miserable se sentirá. Es realmente cierto. Mientras más piense en otras personas, más feliz usted será. Haz esto y tú, vea la promesa, haz esto y tú vivirás. Y disfrutarás una activa, bendecida, interminable vida en el reino de Dios. Y básicamente le está diciendo, mira, si tú dejas que el amor sea el centro de tu vida, amando a Dios, amándote en una forma balanceada, amando a otras personas, tú vas a ser muy feliz como cristiano. Tú vas a tener una vida digna de vivir, tú vas a tener gozo. Pero básicamente este hombre le hizo a Jesús esa pregunta. Él realmente no quería una respuesta. Él en la actualidad trataba de hallar una forma de tentarle o probarle o de atarle con sus palabras. Y el hombre dijo, en el verso 29 dice, ¿Y él habiendo determinado absolverse del reproche? Porque ya esto comenzaba a molestarle. Él dijo, ¿y quién es mi vecino? Y supongo esa es la gran pregunta ante nosotros hoy. Cuando Dios dice que amemos a todos, justo de quién está hablando. Digo, ¿son todos, todos? Seguramente eso no incluye las personas que no son como nosotros. De seguro no incluye personas de otras iglesias, especialmente una de esas raras, extrañas iglesias. O no, 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 no los puedo amar. Y déjeme decirlo, desde el principio el amor no es un sentimiento. No es un sentir todo cursi. Es una decisión acerca de cómo vamos a hablar de las personas. ¿Verdad? Cómo vamos a hablar de las personas. No debemos estar hablando de cuán mal Esta otra iglesia es o cuántas cosas nosotros no nos gustan, ¿verdad? Encuentra algo en que estar de acuerdo. ¿Todos creen en Jesús? ¿Aman a Dios? Y hay falsas religiones y cosas de las que tenemos que hablar. Cosas que no van con la palabra de Dios. Pero yo no hablo de las divisiones que existen en el cuerpo de Cristo por todas estas pequeñeces y diferencias que la gente tiene. Muchas de las cuales no van a ser ni la menor diferencia en la salvación de alguien. Oh, pues, yo oí que usted habla en lenguas. Pues, ¡uh! Yo no puedo tener nada que ver con usted. Bueno, ¿ustedes bautizan en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo? ¿O bautizan en el nombre de Jesús solo? Bueno, es que hay denominaciones divididas. Por mitad, por cosas así. Bueno, ¿ustedes creen en bautizar bebés o piensan que deberían ser bautizados como adultos? Bueno, y ya sabes, si le confunde eso mucho, entonces hagan ambos. ¿Verdad? ¿Para qué? Digo honestamente, es que, de veras, estamos colando el mosquito y obviando el punto de lo que Dios quiere para nosotros. Hay que dejar de buscar cosas de qué pelear y hallar cosas en qué estar de acuerdo. De seguro, seguro, él no quiso decir amar a mis enemigos. Bueno, si usted sobrevive todo el estudio, al final voy a terminar con una escritura que lo va a dejar hacer. ¿Será que está hablando en serio? Pero quiero que recuerde que amar a alguien no se trata de cómo se sienten en cuanto a ellos. Es como decide tratarlos por su amor a Dios. Y establecimos antes que amar a las personas no quiere decir que no confrontemos su mal comportamiento. No significa que uno ignore un estilo de vida pecaminoso y que nunca confronte. Pero puede amar a alguien con quien nunca se la pasa mucho y ni siquiera siente que puede pasársela mucho porque su estilo de vida le previene estar haciendo cosas juntos mucho tiempo, pero aún puede amarles. Bueno, ¿cómo lo ponemos por ahora? Bueno, ahora por ellos. Y ahora me preparo a decir algo importante. Usted no tiene que hablar mal de ellos. Eso es muy simple. ¿Cómo puedo amar? Vea, pensamos que si no tenemos unos grandiosos sentimientos por alguien que no le amamos, pero realmente no tiene nada que ver con sentimientos. El amor es una decisión acerca de cómo tratar a otros. Y podemos hacer muchas cosas por Jesús que no querríamos hacer por una persona. Y a eso es que tenemos que llegar. Voy a usar un ejemplo. Y claro, si usted ha oído muchas de mis enseñanzas, sabe que vengo de un trasfondo de haber sido sexualmente abusada por mi padre. Y yo hablo mucho de mi relación con él. Y usted sabe cuán difícil fue todo, pero mi madre fue también parte de esto porque ella sabía lo que él hacía y ella no hizo nada al respecto. Y si usted quiere saber la absoluta verdad, a mí me ha costado más superar eso que aún lo que él hizo. Porque honestamente yo aún no lo entiendo. Yo no puedo comprender cómo una madre puede hacer eso. Es que no entiendo. No lo entiendo, pero sí sé que ella le tenía miedo a mi papá y el temor hace que uno haga muchas cosas raras. Y no se oía lo del abuso sexual. Nadie hablaba del incesto en aquellos días cuando yo pasaba esto. Y finalmente, después de 30 años de que esto me pasara a mí, mi mamá finalmente se disculpó conmigo y dijo, es que no podía enfrentar el escándalo. No podía enfrentar el escándalo. Y Dios me dio una gracia realmente para no odiarla, pero me imagino que siempre había pensado, pero yo no la amaba. Pero ahora sé que yo sí la amé. Yo no me sentía amorosa hacia ella, pero sí la amaba. Pues cuando llegó a ser mayor y no podía cuidarse a sí misma, nosotros la cuidamos por 15 años en un hogar de ancianos, con visitas, llevándola a médicos, viendo que tuviera ropa linda, viendo que le peinaran el pelo semanal en el salón de belleza. Y digo, hicimos lo que Jesús quería que hiciéramos. Yo nunca tuve sentimientos de querer. En la actualidad, mi mamá me hizo una pregunta una vez, y espero que no suene muy mal, pero les digo la verdad. Ella me dijo a mí, ¿cómo te sientes en cuanto a mí? ¿Tú me amas? Y le dije, bueno. Le dije, yo no te amo como alguien debe de poder amar a su mamá. Porque tú no me cuidaste a mí. Tú no fuiste una madre a mí. Pero yo dije, sí te amo como alguien a quien Jesús ama. Y siempre me aseguraré de que estés bien cuidada. Y yo no te voy a maltratar. Y estaba en mi corazón el contarles esto hoy, porque pienso que a menudo pensamos que, porque no nos sentimos de cierta forma hacia alguien que no podemos amarles. Dios no me está pidiendo que sienta todos estos maravillosos sentimientos por alguien que me maltrató, o que no estuvo ahí por mí. Pero sí me pide orar por ellos, que no hable mal de ellos. El amor cubre multitud de pecados. Y no los expone, los cubre. Amén. ¿Sabe usted lo difícil que es? No hablar de personas. ¿Habrá alguien en el edificio aparte de mí que sepa cuán duro es eso? El no hacerlo. Y ya saben, yo comparto mi historia, pero tengo un propósito en lo que hago. Y no hay nada malo con decir algo si tiene un propósito en ello. Pero solo por chismosear o por hacer que alguien se vea mal. No puede hacer eso. Y aquí hay una última cosa y es probablemente la más difícil. Si esa persona tiene una necesidad. Oh, vaya, mejor predico de espaldas este punto. Sí, esa persona tiene necesidad. Y usted puede suplir esa necesidad, ya sea alguna clase de cuidado o con su tiempo. Alguna clase de ayuda o algo de dinero. Mire, a no ser que sepa de Dios que él no quiere que lo haga. Mire, hace algunos años, yo hice una transición que fue muy importante. Fue de ayuda a mí. Cuando alguien necesita ayuda, yo ya no oro así ya más. Y Dios, si tú realmente quieres que yo haga eso. Y mira, Dios, si tú realmente, realmente quieres que yo. Yo no lo quiero hacer, Dios. Yo no creo que es justo que me lo pidas. Pero si tú realmente quieres que yo haga esto. Y mire, yo necesitaba un trompetazo y tres ángeles, dos profecías. Cuatro confirmaciones. Cuatro confirmaciones. ¿Verdad? Es asombroso ver la cantidad de confirmaciones que necesitamos cuando no queremos hacer algo. Y cuán poca confirmación necesitamos cuando sí queremos hacer algo. Nunca he dicho eso antes, pero qué bueno estuvo. Lo voy a decir otra vez. Bueno, yo voy a hacer su vida mucho más fácil. Usted no tiene que hacer eso ya más. Desde ahora en adelante, solo dígale a Dios, voy a ayudar a todo el que pueda, a no ser que me digas que no. ¿Será alguien tan osado para preguntar eso? No necesita permiso de parte de Dios para suplir una necesidad. No necesita tener permiso de Dios para hacer de bendición a alguien, para ayudar a otro. No necesita tener una palabra de Dios ni confirmación. La confirmación está por toda la Biblia. Dios bendice a sus enemigos. No hay nada que impacte a un creyente más que ver a alguien a quien ha maltratado o irrespetado siendo bueno con ellos y supliendo una necesidad cuando están en el día de prueba. Y les puedo decir que eso fue lo que finalmente quebró la dureza del corazón de mi papá. Lo cual permitió que a sus 80 años él recibiera a Cristo. 80 años de edad. Tuvo 3 años de conocer a Jesús antes de morir. Y no creo que hubiera pasado eso jamás si Dios no nos hubiera dado gracia. Para amarle, aunque él no lo merecía. Yo no me sentía bien con él. Yo no disfrutaba estar alrededor de él. Yo no me emocionaba en ir a visitarlo. No me emocionaba al darles a ellos mi dinero. ¿Verdad? Estoy tratando de ser honesta. Pero para amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas, con todo tu poder. ¿Verdad? Mejor dejemos de subrayar escrituras y de sonar espirituales en la iglesia al cantar. Saquemos esto a la luz y que esté nuestra vida diaria. Y empecemos a hacer lo difícil que Jesús haría. Él no me dice que tengo que sentir todo eso. Él me dice que necesito hacerlo. Y que necesito hacerlo con una buena actitud. ¿Por qué cuidamos de mis padres? Porque la Biblia dice que es lo que se supone que hagamos. No era algo que yo quería hacer. El hecho es que cuando Dios lo puso en mi corazón, al principio lo arrepentí pensando que era el diablo. Digo, yo era como este hombre y decía, bueno, ¿y quién es mi vecino? Él ya tenía varias personas en mente que no había forma. Él pensó que podía amarles. Era obvio desde el principio que este tipo no sabía de qué hablaba porque él decía, ¿y qué debo hacer para heredar vida eterna? Hacer y heredar son cosas opuestas en configuración. Cuando nuestros hijos heredan el dinero que sea que tenemos al morir, no es porque hicieron algo para obtenerlo. Nosotros hicimos algo. Nosotros trabajamos. Nosotros lo obtuvimos. Pagamos el precio. Y ellos heredan. Mire, es el mejor trato que hay. Les sucedió que tienen el apellido correcto, la línea de sangre correcta. Tienen el parentesco correcto familiar. Y así es con nosotros. Somos coherederos con Jesucristo. Y lo que él ganó y él obtuvo, nosotros heredamos. Y sí, debemos ser obedientes a Dios. Pero la cosa es que lo hacemos por amor, no por legalismo. No vamos por ahí amando personas y gastando dinero en ellos y pasando tiempo y haciendo toda clase de cosas por otros porque tenemos ganas o porque queremos o porque lo merecen. Lo hacemos porque es lo que Dios dice que hagamos. Y escuche esto. Al momento que cruza esa raya, usted tendrá un nuevo gozo y un nuevo poder en su vida como ninguna cosa que haya experimentado antes en su vida. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Gracias por ver el video.